Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en la matine del viernes en el Caras y Caretas de Buenos Aires. La semana que viene estaremos el miércoles en Comodoro Rivadavia, el jueves otra vez en el Caras y Caretas de Buenos Aires y el viernes en Lomas de Zamora, así será nuestro derrotero. Saludamos a nuestro amigo Ariel Tobio que estará el lunes en el Café Tortoni, temprano, a las 7 de la tarde, con muchas figuras, estará Quise Fernández, estará el Chino Laborde, en fin, grandes figuras del tango junto a Ariel Tobio en el Café Tortoni. También hemos recibido el libro de Juan Sasturain, que se llama Cuentos Reunidos, que viene con una amable dedicatoria del querido Juan. Lindo libro, grueso libro, con muchos, muchos cuentos, me gusta esto, que se hagan libros considerables. Sí, que nada más los reúne. Uno lo siente, por ahí, leíste mi última novela, 82 páginas, dice. Ya. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprenda a convertirse en un buen taxista. Muy bien. Nos llegan muchas cartas de personas que quieren ser taxistas, que empiezan como pasajeros, y ven proceder a los taxistas, les agarra una admiración tan grande, una pulsión antropológica, a convertirse... Te dan ganas. Te dan ganas de ser taxistas para tener la clase de juicios que los taxistas desgranan, etcétera, etcétera. Entonces dice, atención, en lápiz y papel, los conductores de servicio público son indispensables para una gran ciudad y facilitan el transporte de muchas personas. Firmado, Julio Cortázar. No, señor. Bueno, estos son consejos para mejorar tu calidad como taxista, macho. Limpieza y orden en el vehículo, sí. Sí, sí. Imagínese que Dorio fuera taxista. Y vos subís y está por ahí una gallina en el asiento. No, una gallina. Ay, disculpe, se me escapó la gallina, dice Dorio. Tíremela para adelante. Además que Dorio, en el trayecto, va encontrando cosas para hacer, entonces se detiene. Sí, sí. Para y dice, me aguanto un poquito que tengo que ir a... y se va. Y va y vuelve, yo, menos mal. Tuve que ir a visitar a un cuñado. Bueno. El cliente agradece un taxi cómodo, donde poder sentirse a gusto y respirar un aire agradable. Sí, bueno. Usted entra y ve, oye, oye, no, precibe. Huele. Huele mal olor. Sí, sí. ¿A qué estamos jugando? Eh, bueno, señor. Ay, si usted no sabe quién se acaba de bajar. No. Pero peor es el olor artificial. Sí. Es ese olor a combi. El desodorante de ambiente. ¿Qué es olor a zombi, dice usted? No, el olor a... a combi. Ah, a zombi le entendí. Y me gustaba más. Que agarran los bidones esos de limón. Sí, ¿qué es? El limón. Nunca había un limón con ese olor. Y le tiran ahí. Que, dice, un ambientador suave tiene que poner. ¿Qué es un ambientador suave? Y es ese olor, el olor que le digo. La imagen importa. Sí. La presentación personal es esencial para atraer clientes. Saco, chaleco, cubaco. Pero si no se ve, el tipo está sentado, ¿puede estar desnudo abajo? Hay algunos que sí, que están desnudos. Bueno, no sé si está. Abajo, y uno mira por el espejo. Dice, este aspecto, no sé cuál. El de la elegancia. Sí, también beneficia a todos. Porque la higiene de un taxista se ve reflejada en la limpieza de su taxi. Bueno, sí, pero... Ah, sí, sí. Pero y si le... Vos te vas a sentar y te levantás y se te queda pegó un pedazo de pizza. Y bueno, señor. En el asiento de atrás. Pero si le tocan, vio que hay pasajeros sucios también. Hay pasajeros sucios, sí, señor. Y bueno, entonces si le tocó el pasajero anterior. El adorio. Claro. Y se comió un sandwich de salame. Y dejó la... No le gustó y dejó la mitad. Claro, y todas las migas. Y lo dejó arriba del coso, del taxi. Se sienta usted con el traje blanco. Y claro, está todo engrasado. Después, un buen taxista tiene que tener nociones básicas del entorno. Es decir, las cosas se divinan. Sistema y entorno. No, de la ciudad. Ah, yo creí que se refería a la... a la cuestión clásica de un sistema y un entorno. No, no, señor. Las calles de la ciudad. Conocer bien la ciudad, así como distintos restaurantes y lugares de ocio. Sí. Un lugar de ocio, sí, mire, aquí está... ¿Cómo se llama este ministerio? No, señor. ¿A dónde vas este fin de semana? Dice, puede ayudar a ofrecer un mejor servicio al cliente, aconsejándolo. Eso está muy bien. En el caso de que este... ¿Cuál? Dorio. Ah. Nos lo pida. Dice, ¿dónde vas? Mire. Acá. Mire, mire, vaya a este lugar. Acá dice... Este hotel, las cuatro media luna. No dice mucho. Pero todos los camioneros paran aquí. Bueno, pero qué tiene que... Así que por algo será. ¿Por qué? Porque es barato. Sí. Un buen taxista tiene que estar autorizado e informado. Sí, por eso escuchan la radio todo lo que da la taxista. Para informarse. Pero informan... Bueno, sí. Iba a decir algo. Tener un tema de conversación interesante es importante. ¿Y de qué va a hablar? ¿De qué habla? Bueno. Usted, ante la ciencia. ¿En qué lugar se coloca? Dice el taxista. ¿En el lugar dogmático o en el lugar crítico? No, ninguno de los dos. Escuchame. No me diga lo de Wittgenstein. Dice el taxista. Pero yo voy a la calle Dorotea 420. Bueno, pero yo quiero sacar una conversación interesante con usted. Imagínese. ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo están las mujeres vestidas? No. Bien. No obstante, hay que tener cuidado. El vocabulario debe ser adecuado. Sí. Y hay que saber cuándo callar. No, no me diga. Ah, ya venía hablando, por eso. Ya viene hablando del... Se le bajó el anterior. Y sigue. Usted se perdió al principio. Ah, sí, era Dorio. Acá dice, los clientes no siempre tienen ganas de charlar. ¿Qué me importa? Dice el taxista. ¿Cómo que me importa, señor? Por otro lado, hay quien también sugiere apagar la radio cuando sube un cliente. Ya que nunca se sabe los gustos musicales que tiene. ¿Qué gustos musicales? ¿Dónde veo radio de música? No, bueno. Los taxistas escuchan radio de tipo. Sí, pero está mal, dice uno como pasajero, le dice, discúlpeme, señor taxista. Sí, ¿usted de qué lado está en la ciencia? No, no. ¿Podría apagar la radio porque estoy un poco aturdido, preferiría ir en silencio, puede ser? No. El taxista soy yo y estoy escuchando a Fantino y no me lo voy a perder. Bueno, está bien, pero yo estoy un poco... Bueno, consejo de seguridad para taxistas. Bueno, ya se hizo taxista usted. Dice, en muchos países el de taxista puede ser un oficio peligroso. ¿Y el de pasajero? Por eso, dice, les acercamos a la siguiente recomendación. Primero, no lleve pasajeros a zonas consideradas de alto riesgo o peligrosas. Bueno, no podemos llevar un pasajero a ninguna parte. Claro, no circula. Tengo que quedar aquí. Asimismo, evite sacudir... ¿Sacudir? Evite acudir... Ah. ...a sitios muy alejados de los conos de la ciudad. ¿Qué querrá decir? Del centro de la ciudad. Debe ser. Espero. Pasajero. Jamás lleve pasajeros con evidentes síntomas de estado etílico. Sí, pero es difícil. Dice, ¿por qué no lo llamamos raci? Bueno, el señor tiene estado etílico o es así. Esté atento cuando los pasajeros le indiquen una dirección falsa o inexistente. Ah, sí. Déjeme a Sargento Cabral al 200.000. ¿Antes de la rotonda? Sí. Es importante tener una guía de calle de la ciudad o un GPS. Sí, un GPS que le dice... Antes de que los pasajeros, supuestos pasajeros, aborden su vehículo, observe si estos discuten sobre el lugar del destino o el lugar del destino. Bueno, por ejemplo, discuten y dicen, ¿hay el destino o cada uno forja su propio... No, no. No hablan del libre albedrío y del... ¿No? No, señor. Está diciendo a dónde va. O entran en contradicciones. Bueno, para Hegel, dice uno de ellos, las contradicciones son el motor de la historia. Pero, ¿por dónde circula el taxi ese? No sé. Bueno, en ese caso es mejor que usted se retire. Bueno, todo esto lo hacen antes de subir los tipos. Y claro. Pero si ya subieron, ¿cómo se retira usted con los tipos adentro? No, ya está. Si en pleno recorrido sus pasajeros están realizando señas, como el penado 14, o nota cualquier actitud sospechosa entre ellos, por ejemplo, uno le alcanza a otro una pistola. Claro. Trate de dirigirse en forma inmediata a una dependencia o unidad policial. ¿Y quién va con los...? Por ejemplo, la escuela Juan Bucetich. No, va a una comisaría. Pero los tipos le van a decir, hey, te desviaste del camino. No, le dice usted. ¿Cómo que no? ¿Qué le dice usted? Claro. Con la misma pistola que le acaba de entregar el compañero. Claro, le dice. Dice, ¿a qué no vamos a la comisaría? Bueno. Cuando suban dos supuestos pasajeros, no permita que el que va atrás lo haga de su lado. Los dos van atrás. Y sí, ¿qué van a ir en UPA los dos de un solo lado? Claro, sí. No, y si usted es taxista, no puede querer que nadie se le ponga atrás. ¿Y qué hace por eso? Porque los pasajeros van atrás, salvo que se sienta usted en el asiento de atrás. Y ponga a los pasajeros adelante, así los tiene a la vista. No, los tiene de a uno. Disculpe, voy a manejar desde el asiento de atrás. Está loco este tipo. No, vio que tienen un cupo. Por ejemplo, usted como taxista, le pregunto. Buenas tardes, ¿dónde va? Buenas tardes. Y con cuántos más puedo subir? Porque nosotros tenemos, el pasaje está caro para circular en taxi. Son máximo cuatro. Máximo cuatro contando usted o pasaje. No, sin contarme a mí. Ah, bueno, bastante bien. Sí, son cuatro. ¿Cuánto quieren subir? No, otros no le dejan subir. Otros inventan el colectivo, como dice que sucede en Argentina. Claro. Qué suerte tenemos en Argentina. Inventamos el colectivo a partir de un taxi. Y se fue agrandando. Y no la imprenta a través de tipos móviles. Bien. No acepte ningún pasajero. No, no acepte de ningún pasajero golosinas. Especialmente si usted es niño. No. Porque no sabe qué le da. Si usted le dice... Un taxista niño, un taxista de ocho años. No, no quiero. Mi mamá me dijo que no la podía aceptar golosinas de ningún pasajero. ¿Cómo está la calle? Qué dura, hijo. ¿Qué oye, mujeres, cómo están? Escuchame. Me dijo el otro día a Fantino. Que ya no se puede estar. Que falta policía, falta policía, falta policía. Y están todos en la televisión los policías. La tienen que buscar ahí. ¿Pero es un caramelo, nene? No, le dice... Porque hay gente que ofrece... Le dice a un pasajero. Le dice... ¿Usted, señor taxista, quiere un pirulín? Por ahí. Sí, sí. No, no, dice así. Alguien lo fabrican los pirulines y los empresarios que tienen las empresas... No, pero dice que es para que no te pongan un somnífero en el pirulín. Ah. Y vos te quedés dormido y los tipos aprovechan para someterte a sus peores designios. Dice... Si el pasajero en pleno recorrido le indica subir a otra persona, no lo haga. ¿Cómo no lo haga? Es mi madre. Pero lo hubiera dicho antes. Le voy a buscar un taxi a la estación, porque no puede caminar. No, la ponemos... No, sí, lo hubiera dicho antes. No, no. Me bajo, tampoco se puede bajar. No, no. Ponela en el baúl. ¿Ves que le cobran por poner cosas en el baúl? ¿Sí? Sí, no sé si a su madre. No. Pero, ¿por las valijas? Personas puede poner. Vivas. Bueno, y le cobran por bulto, ¿no? Sí, le cobran por bulto. Sí, a ver... ¿Cuánto sale el bulto promedio? Eh, según. Este. Este es gratis. No, salió. Este, le digo, tengo que ir al aeropuerto. Después, si el pasajero le cambia de recorrido en medio, dice... No, no vamos a Viavante y Ayacucho. Vamos al camino negro. No, usted me dijo Viavante y Ayacucho. Bueno, pero me cambié. Yo lo llevo a Viavante. Bueno, entonces, sospeche. Sospeche, pero vaya igual. ¿Usted no se baja antes de los recorridos? Yo a veces le digo... ¿Es taxista? No, no, usted como pasajero. Ah, sí, yo a veces me bajo antes para molestarlo. No, para molestarlo no, porque dice... Hay mucho tránsito, no, dejame acá que esté... Sí, yo siempre lo hago ahora, porque se tarda tanto en taxi. Sí, voy caminando. Me bajo aquí, ya, me voy a pie hasta Luján. Después de las 7, redoble las precauciones de prevención. Por ejemplo, son las 7. Ah, son las 7. Sí. Bájese. No, pero ¿cómo va? A partir de las 7, con esa cara, hasta las 7 lo llevo. A mí una vez un tachero me dijo algo parecido. ¿Ah, sí? Me dice, en determinado momento, frena de golpe en una avenida, cruzó tres carriles así, estaciona, se acoda en el asiento, me mira hacia atrás y me dice, flaco, te vas a tener que bajar. Digo, pero yo, falta todavía, pero me cierra el banco. Tengo que ir al banco y me cierra el banco, te vas a tener que bajar. Y bueno, imagínese. ¿Te pagó? Te pagué, casi le pagó el doble, me bajé y cargué todas las valijas. No me hubiera animado otra cosa. ¿Por qué no escribe un libro? Sí, voy a escribir. El día que me bajé del taxi. Si ya se encuentra en un proceso de robo, usted si ya lo viene robando, por ejemplo, el pasajero anterior. Sí. Jamás, dice, opte por una respuesta violenta. Aquí está, ¿eh? Esté atento a bultos o paquetes sospechosos de los pasajeros. Usted enseguida pregunta, ¿y ese bulto? No, esto es un paquete sospechoso. Bien. ¿Cuánto cobra por paquete sospechoso? Son 10 pesos por paquete sospechoso y 8 por bulto. ¿Y esto pasa por bulto o por paquete sospechoso? Eso es bulto sospechoso. Ahora le pregunto a usted como taxista, la última pregunta que le hago es como taxista. Ocurre lo que pasa en las películas que dicen, siga ese taxi. Yo que paro el taxi y digo, siga ese taxi. ¿Nunca siguió otro taxi? Nunca, no. Nunca seguí a nadie, porque yo no soy de la cara ni nada. Yo me di el gusto de decir esta frase. Sí. La última vez que estuvimos en Madrid. ¿Yo la dije a alguien? No, no, yo le dije al taxista, como no sabía dónde iban ustedes, que se subieron al otro taxi, le dije... Ah, ¿me estabas siguiendo a mí? Claro, siga ese taxi. Bueno, yo me tiro tres tiros. Digo, qué lindo pude decir esto. Bueno, hoy estuve también yendo en taxi, pero me fue bien. En general, el taxista lo primero que hace en invierno es abrir todas las ventanas del taxi. No. Para que entre viento. Bueno, hoy es un día particular de invierno, Guadaliza. Hace un calor. Hace calor. Este es nuestro homenaje a todos los taxistas buenos, que son la enorme mayoría. Sobre todo los que nos vienen a buscar acá a la puerta. Claro. A usted lo llevan ellos. Por mí pueden ir al banco los taxistas, abandonarme a la vera de un río, lo que quieran. Sí, sí. Y el taxista puede hablar por teléfono. No habla con el tipo ese. ¿De dónde es el tipo ese que le habla? Ah, el radiotaxi, dice usted. Está... Y además le dice, cuarto del día. ¿Ves que hablan? Se pasan datos de la quiniela. Quinto feria. Sí, Gregorio. Sí, sí. Dos Enrique. ¿Lo toma o no lo toma? Y por ahí el tipo levanta y dice, algo que sería traducido sería, dejo a este bodoque y lo voy a buscar. Acá dejo al pelado a este y rajo a buscarlo. Andá distrayéndolo. Sí. Decirle que enseguida viene una unidad. ¿Por qué van unidades, no? Van decenas, centenas. Sí, pero me pueden mandar un auto, le digo, en vez de una unidad. ¿Usted mira que coincida la cara del tipo con la foto de la cara del tipo? Muchas veces. Casi no hago nada porque me aburro yo en los taxis. Mientras el tipo me cuenta, por ejemplo, algo, yo miro la cara del tipo y el nombre. Sí. El nombre te dice mucho, ¿no? Y por ahí es otro. Claro, es otro. Le dice, esta cara no es... No, este se lo afanó al taxi. Y le empezás a preguntar, ¿cuánto hace que tiene este taxi, Robertino? Y el tipo empieza a dudar. Dice, bueno, ahí usted cuando para y hay un cana, lo llama al cana. ¿Y para qué lo llama? Disimuladamente, saca la cabeza por la ventanilla y lo llama al cana. Cuando al cana viene, sin que el taxero se dé cuenta, porque está mirando así para adelante el taxero. Le dice, guarda que me parece que este taxero se afanó al auto. Y ahí en la siguiente cuadra ya hay un operativo. No, eso es la película. Y ella dice, terminaron tus hazañas, Robertino. ¿Por qué? Y usted se baja y se tira al piso. ¿Por qué se tira al piso? Es para que no le peguen un tiro. Pero no, no ocurre. Después dice, estuvo muy bien, señor. ¿Sí? Y usted se limpia. Sigue caminando así. Y viene una mina y le dice, vi todo. ¿Y qué quiere decir que vio todo? Que vio todo como usted redujo, con su sola inteligencia, al ladrón de taxi más importante de Nueva York. No, qué maravilla. ¿Y la mina se va con usted? ¿Qué? No, estoy hablando con cómo suceden las cosas. No suceden esas cosas, señor. No, no sucede. Bueno. A mí no lo he visto así. ¿Podrían haber, y es una última consideración, taxis más livianos y más baratos? Taximotos, ponele. Ah, el taximotos, sí, como en algunos lugares hay. ¿Hay, no? Ahí, sí. O el carrito, veo que lo llevan, como en la India. Sí, bueno. Esos lugares, sí. No, eso. Bicicleta. Ah, dice, aquí me hacen una seña. Está nuestro taxi. Está... Está nuestro taxi. Yo no lo tomo. ¿Por qué? No, vaya usted. Voy yo, ¿eh? Voy yo. Vaya usted y me cuesta, ¿eh? Después le cuento. Pausa.